muy buenas todos dragoncitos del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en dragon city y bueno gente hoy se viene un vídeo suculento excitante porque bueno hoy como estarán viendo en el título hoy vengo a mostrarles mis huevos si gente porque muchos me lo están pidiendo muchos y muchas me han estado pidiendo que les muestre mis huevos y pues hoy vengo a eso hoy va a ser un día de mostrar huevos así que bueno miren nada más mi torre nidal los huevos que tengo por aquí aquí tengo ya eclosionando pues algunos dragoncitos de eventos que he conseguido por ejemplo aquí tengo a la dragona tierna que todavía no le eclosionó a la dragona astronómica también tengo por aquí a la dragona diosa isis bueno tengo puras chicas aquí en la torre bueno también tengo este sonso el dragón viento celestial que creo que lo puedo potenciar a una estrella porque pues tengo orbes de él también tengo al dragón júpiter dorado y pues eso es lo que tengo aquí en la torre nidal esos son los huevos que tengo aquí de fuera esos son los huevos que tengo por aquí y pues también les voy a mostrar obviamente los que tengo en el almacén que bueno me lo han estado diciendo y pues miren aquí tengo bastantes dragones estrella dragón chicle dragón fuego fresquito y me estuvieron diciendo que el dragón paladín que estuvieron dando en el evento que acaba de pasar que este dragón paladín es súper exclusivo que no se podía conseguir antes de otra forma este solamente si habéis jugado uno de los juegos antiguos de social point te daban este dragón y que ahora lo dieron lo dieron así porque sí que nunca lo habían dado creo no estoy seguro si ese si sea cierto pero ustedes déjenmelo aquí abajo en los comentarios porque yo dije el dragón paladín ese dragoncito pues está un poquito feo creo que es un dragón raro pero pues parece ser que es bastante exclusivo así que bueno miren vayan viendo aquí mis huevotes que están bien gordotes y peludos algunos están peludos miren como el dragón yo yo está peludo ya lo vieron también el dragón zodíaco leo ahí tiene su cresta tienen cuernitos el dragón día del padre y por aquí no sé ni cuáles son épicos cuáles son muy raros o legendarios porque aquí estoy seguro que tengo varios legendarios que no he eclosionado pero no sé cómo ver cómo ver aquí si son legendarios no te dicen bueno pues vamos a seguir aquí avanzando dragón ventisca mística dragón maternal dragón genjiman ese me suena a jiman pero es el dragón genjiman el dragón cisne negro está un poquito perturbador como que ya se está saliendo del huevo ya vieron ese tiene tiene el pico de fuera ya vieron el dragón castaño también está peludo y pues por aquí el dragón anubis creo que lo acabo de conseguir pues en el evento que terminó de egipcio el dragón héroe me acuerdo que me tocó en un cofre legendario de la suerte así que es legendario este dragón bestia de hielo bueno pues todos estos que están viendo por aquí tengo dos dragones hambruna que a lo mejor pues lo puedo subir de rango también tengo dos dragones mordaz como pueden ver el dragón defensor está súper bonito el dragón gato kun este si está súper peludo ya lo vieron el dragón bombardero chamanito el bombardero y el chamanito me acuerdo que si son legendarios y pues por aquí dragón sarcófago dragón cobre dragón mercader ese también me tocó en un cofre legendario de la suerte el dragón mercader dragón árido dragón camuflaje y todos estos huevos que están viendo por aquí tengo tres huevos de dragón primario que estos tres huevos son súper injustos que los tenga por aquí saben por qué porque estos tres huevos de dragón primario me tocaron en cofres primarios de la suerte o sea de la mala suerte porque ahí me toca pura comida o me tocan dragones primarios de estos épicos que puedes comprar en la tienda eso es súper injusto porque pusieron al dragón primario que te pueda tocar ahí eso no me parece nada lógico o sea si te toca un dragón tú esperas que sea un legendario o un beat mítico o un heroico pero no te toca el dragón primario pero qué asco que qué asco me da cuando me sale el dragón primario y tengo tres o sea que he tenido la suerte de que me toque un dragón en esos cofres primarios tres veces pero tres veces la mala suerte de que sea el dragón primario ya ya me estoy enojando también tengo por aquí al dragón bárbaro que me acuerdo que me salió en un huevo de en un huevo de vip mítico así que es vip mítico el dragón bárbaro más aparte que me acuerdo que fue uno de mis primeros dragones que tuve y lo utilizaba bastante tengo dos dragones hiperión dos dragones tempera temperamentales y pues todos estos que están viendo por aquí a lo mejor debería de pasarlos más rápido porque a lo mejor no quieren estar todo el día viendo mis huevos aunque yo podría estar todo el día viéndolos eh y pues miren dragón pirámide dragón calofrío es que son hermosos mis huevos dragón petra dos dragones petra que tengo la dragona cleopatra esta sí es legendaria es que cuántos legendarios tendré aquí se imaginan que un día de estos hago un vídeo ojo 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 que ya les ya tengo vídeo para otro para otro vídeo ya tengo la idea para otro vídeo más bien dicho gente si les gustó este vídeo si les encantó ver mis huevos y quieren que eclosione todos los legendarios que vea por aquí que son bastantes estoy seguro que son bastantes en un próximo vídeo pero eclosionándolos así pim pam rapidísimo gastando gemas eclosionando todos mis huevos por así decirlo creo que ese sería el título eh eclosionando todos mis huevos aunque solamente voy a eclosionar los legendarios porque son los que más producen y los que más importancia tienen pues este quiero ver mucho apoyo quiero ver muchos likes en este vídeo pero bastantes quiero que revienten ya el botón de me gusta para que haga un vídeo eclosionando todos mis huevos que bueno aquí tengo el dragón ali que me acuerdo que también es legendario el dragón dios orus también es legendario y de hecho les voy a decir miren todos los que tengo legendarios son bastantes y me voy a gastar bastantes gemas en hacer esto así que yo diría que les va a gustar que les va a gustar verme gastar a ver dónde veía esto en los que tengo tienes no tienes almacenados aquí y ponemos rareza legendaria así que bueno todos estos todos estos son dragones que tengo almacenados legendarios eh wow son un montón no 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 me conviene no me conviene hacer ese vídeo porque son muchísimos eh o sea esto son bastantes gemas fácil yo le tiro como mil gemas tal vez o no sé cuántas en adelantar pues eclosion y todo ponerlos ahí adelantar eclosion y no sé no sé si valga la pena imagínense si me pusiera a eclosionar pues todos los que tengo almacenados no solamente los los legendarios miren tengo un montón de huevos almacenados y pues creo que poco a poquito me voy me voy convirtiendo en un verdadero maestro dragón por aquí de este juego porque miren todos estos en categoría épica rara legendaria very rara pues serían los huevos que tengo almacenados gente o sea que si ahorita tengo 303 dragones yo creo que tendríamos fácil como tal vez 500 o casi 600 dragones únicos o sea subiría bastante mi mi dragonario pero pues eso eso si llegamos a una muy buena cantidad de likes en este vídeo espero que les haya gustado ver mis huevos porque en serio no paran de pedírmelo no paran de decirme en los vídeos makoto para cuando nos enseñas tus huevos queremos ver tus huevos y pues ya está en este vídeo no sé cuántas veces dije huevos espero que youtube no se lo toma mal pero estamos hablando de huevos de dragón de huevos del juego así que youtube nada nada mal estamos correctos así que espero que les haya encantado ya me vienen a hacer ruido así que voy a terminar por aquí este vídeo ya vieron todos los huevos que tengo por aquí en mi almacén también ya vieron los huevos que tengo por aquí de fuera en la torre esperando a que eclosionen y pues ya saben si les gustó les encantó este vídeo pueden dejar su suculento like comentar compartir suscribirse aquí al canal si no lo están y sin nada más que decir nos vemos nos vemos en el siguiente chao chao